Mar Security ofrece sus servicios para apelar por la seguridad de establecimientos, empresas, clínicas, bancos, constructoras, colegios, malls y otros. Ofrece su personal altamente calificado autorizado por el OS10 de Carabineros de Chile. Contáctese con el mejor equipo de profesionales en seguridad visitándonos en Estado 215, oficina 1108 Santiago o en nuestro sitio web www.marcsecurity.cl